Hola amigos de YouTube, en esta ocasión realizaremos una punta lógica muy útil para todos los electrónicos que trabajan o han trabajado con circuitos digitales que incorpora un display de 7 segmentos que nos indicará numéricamente cuando un circuito TTL, SEMOS, NAND, FLIPFLOP, etc. se encuentra en un estado alto o onológico, bajo o serológico e inclusive podemos inyectar una señal de prueba mostrada como P en el display de 7 segmentos que inyectará como su nombre lo indica una pequeña señal a un circuito para validar su funcionamiento esta punta se puede hacer usando muy pocos componentes electrónicos, además de ser muy versátil como es costumbre ya tengo el señal en placa PCB para ustedes y así puede realizar la suya al igual que yo aquí validamos su funcionamiento, cerramos este switch para validarla la P que está enviando y lo que es la señal 0 lo vamos a poner aquí, nos va a indicar 0 lógico o 1 lógico bueno, vamos a ver cómo se hace listas de materiales electrónicos un circuito SEMOS CD4069 que es un inversor X, quiere decir que hay 6 inversores dentro del integrado un display de 7 segmentos, cátodo común, quiere decir que el positivo es común 3 resistores de 1 kilo ohm a medio watt, un capacitor electrolítico de 2.2 microfaradios a 16 volts un potenciómetro de 4.7 kilo ohms y un switch antes de comenzar el armado del circuito les explicaré su funcionamiento aquí tenemos el esquemático del integrado y lo que es nuestra punta, nuestra punta lógica aquí ya está dibujado todo como se debe conectar, sabes que si trabajas o has trabajado con circuito TTL, SEMOS, etc sabrás que algunas veces no es tan fácil diagnosticar un problema de un integrado digital que esa es la función de nuestra punta lógica nos ayudará a los electrónicos a monitorear la señal en cada conexión o pinta un circuito digital asimismo se incorpora en este diseño un inyector de pulsos que nos ayudará como su nombre lo dice a inyectar señales o pulsos al circuito en prueba a nuestra señal de entrada tenemos un resistor de 1 kilo ohm que nos ayudará a limitar la corriente al circuito y protegerlo la señal entra en nuestro circuito integrado principal que es el CD469 que básicamente es un circuito inversor X, o sea que hay 6 inversores dentro del mismo la tabla de verdad es muy sencilla para un solo inversor por ejemplo, si entra un celo, sale un 1 y viceversa a continuación va a otro inversor y de allí sale a un resistor de 1 kilo ohm que nos ayuda a limitar la corriente al segmento E que nos indicará y formará un onológico en la prueba al final del último inversor salen conexiones para formar el cero lógico es decir, los segmentos AB, FG que directamente y claramente nos indicarán en conjunto cuando haya un cero lógico en la prueba también tenemos un switch que al cerrarlo en conjunto con dos inversores un potenciómetro de 47 kilómetros para ajuste de la velocidad de pulso y un circuito RC formado por el capacitor electrolítico de 2.2 microfaradios y el potenciómetro de 47K creará un circuito de carga y descarga del capacitor inyectando pequeñas pero funcionales señales al circuito sospecha la alimentación puede ir desde los 3 volts hasta los 18 debido a que semos aquí tenemos el pinout del display de 7 segmentos así como el pinout del CD469 cabe mencionar que pueden ocupar en su lugar el CD4HC o LS04 que es básicamente lo mismo pero trabaja un voltaje mayor y es menos rápido aquí tenemos lo que nos va a indicar cuando metemos una señal de prueba ya con la alimentación de nuestro circuito nos va a indicar un 1 que significa high o estado alto un 0 se va a formar si hay un 0 lógico o low o bajo y una P la P se forma solamente al cerrar el switch y nos indica que está inyectando una señal de prueba para así validar los circuitos en sospecha muy bien antes de realizar el armado del circuito en una placa que ya tenemos previamente realizada como la vemos aquí siempre es conveniente hacer una prueba en la placa de prototipos o sea la protoward aquí tenemos el circuito ya montado como podemos ver este cable que ven suelto aquí es el que nos va a... vamos a utilizarlo como switch y este de aquí es la prueba por ejemplo si lo mandamos a negativo nos va a indicar un 0 si lo mandamos a positivo nos va a indicar un 1 lógico como habíamos explicado anteriormente ahora vamos a cerrar el switch para inyectar la señal de prueba como nos indicaba el diagrama electrónico que tenemos aquí para cerrarlo tenemos que conectar el pin 10 con el pin número 1 que es lo que vamos a hacer un pequeño puente solamente para cerrar el switch como vemos aquí se forma la señal de prueba no sé si se alcanza a ver bien ahí ahí está se forma la P esta P con este potenciómetro vamos a regular la intensidad de la señal puede que parpadee un poco con el ajuste del potenciómetro vamos a hacer que esta P como se puede ver aquí se haga más fuerte más tenue y la señal obviamente va a aumentar como se baja aumenta la resistencia aquí en la pantalla no se puede ver pero si lo ven ya en la vida real parpadea un poco se puede ajustar moviendo este potenciómetro como comentábamos la señal de prueba se inyecta a través de un cable negativo y este se inyecta al circuito que se desea analizar para validar su funcionamiento ahora vamos a armarlo en una placa correcto aquí tenemos la placa ya lista la placa PCB que igualmente en la descripción de este video les voy a dejar los links para que puedan hacer tanto el circuito de abajo que sería le dicen artwork y la máscara de componentes esta máscara nos ayuda a que tenga un acabado más profesional y bueno también guiarnos en la colocación de los componentes que es lo que vamos a hacer a continuación el display de 7 segmentos como nos indica aquí el punto está de este lado simplemente lo colocamos así y listo ya entró siguiente conectamos el capacitor recordemos que tiene una polaridad de este capacitor como vemos aquí esta polaridad no la indica el mismo componente tiene una barra negra que es el negativo y la otra pata o pin por consiguiente es el positivo aquí en el PCB vemos que bueno el positivo es el que ya está indicado aquí simplemente lo colocamos en su lugar le abrimos un poco las patitas para que no se nos vaya a caer colocamos el potenciómetro en este caso bueno yo tenía el potenciómetro de lo que es posición vertical pero si ustedes tienen la horizontal a lo vertical no hay problema con que sea del valor circuito CD4069 hay que manejarlo con cuidado debido a que esta tecnología se puede dañar con la estática yo previamente ya me descargué con una pulsera pero se recomienda siempre tener precaución con estos circuitos ya que se pueden llegar a dañar son muy rápidos muy veloces consumen muy poca energía pero son un poco son de cuidado por así decirlo como lo son los MOSFETs o todo circuito que se hacemos lástima que yo no tenía un socket para colocarlo y bueno en caso de que se dañe puede retirarlo fácilmente si ustedes tienen un socket usa un socket de 14 14 pines tiene 7 pines en cada lado y esto es para que su proyecto en caso de que se llegue a dañar es poco probable pero puede pasar es muy poco probable que se llegue a dañar debido a que tiene una alimentación fija de lo que es de 3 volts hasta 18 volts como lo indica la hoja de datos aquí colocamos los resistores de 1 kilom estos resistores pueden ser de medio watt o un cuarto de watt y nos queda solamente disponible B+, aquí va a ir la alimentación positiva o sea el cable rojo 0 volts que es obviamente negativo TP que es el test point o puntas de prueba que aquí va a salir el cable que vamos a conectar en cualquier pin de un circuito a probar y el switch el switch para lo que es poner en acción la P que es prueba encendido y apagado está apagado solamente nos va a indicar 0 o 1 o sea que está en estado alto o bajo por último amigos tenemos aquí el circuito en placa PCB de nuestra punta lógica con inyección de pulso ya finalizado ya está colocado todo en su lugar y soldado la alimentación puede ser de los 3 a 18 volts debido a que es un circuito CEMOS ustedes pueden ocuparla con puertas 3404 si así lo desean ok vemos que funciona vamos a presionar el push button que puse aquí solamente para probar y efectivamente nos marca la P que está inyectando la señal de prueba aquí si nosotros le ponemos por ejemplo un 0 nos va a marcar 0 lógico un señal de 1 se va a quedar el mismo 1 espero les haya sido de agrado mi video en la descripción les dejo los links de la nube de ElectroMan para que puedan descargar el circuito PCB y si así lo desean una máscara de componentes como la mía para un acabado más profesional no olvides suscribirte a mi canal compartir este video y darle like a mi página de Facebook ElectroMan para que podamos seguir haciendo proyectos útiles prácticos funcionales para todos los que se encuentren en el maravilloso mundo de la electrónica un saludo a todos hasta luego